bienvenidas a nuestro espacio rocío de dios para tu vida y aquí un lugar donde dios te va a llenar de una palabra de fe donde va a llenar tu vida y tu hogar de bendición y continuando con la serie de los cambios vamos a hablar hoy de dos mujeres muy diferentes dos etapas muy distintas años de diferencia en la historia de la biblia pero muy importante y es que como mujeres los cambios nos afectan más que a los hombres nosotras a veces sentimos que perdemos el control sobre las cosas cuando cambian y no nos gusta perder el control nos gusta ser organizadas y planificadas y ver todo lo que va a suceder pero hoy vamos a hablar de sara sara la esposa de abraham vemos que dios le da una promesa y ella que sucede se desespera dicen no puedo esperar el cambio decide que su esposo esté con agar y tengan un hijo ella dijo aunque sea con esta sirvienta pues voy a tener una descendencia ella modificó la palabra que dios le había dado su esposo cuántas veces nosotros dios nos ha dicho que va a hacer algo con nuestro esposo con nuestros hijos pero nosotras por ver no ver los cambios queremos entonces empezar a modificar la palabra de dios queremos decir yo voy a ayudar un poquito yo voy a hacer esto voy a hacer aquello y las cosas van a ser más fáciles pero no es lo que dios quiere si dios te dijo que iba a cambiar tu esposo porque te desesperas porque en vez de esto no oras por él y los bendices si dios te dijo que tus hijos van a volver a sus caminos a veces intentamos obligarlos olvidando que dios y el espíritu santo que hace la obra y produce el querer como el hacer en las personas pero por otro lado vemos a maría la madre de jesús que hizo maría dios quería traer un cambio salvador y ella aceptó este cambio cuando el ángel le dijo vas a tener un hijo ella lo aceptó con gozo aceptó la obra de dios ese cambio para la humanidad hubiera sido una de nosotras y se asusta por todo lo que las personas iban a decir van a decir esta mujer estuvo con otro hombre pero ella dijo no yo entiendo que dios quiere usarme para traer un cambio y yo voy a hacer esa vasija para que dios traiga el cambio muchas veces dios quiere usarte dios quiere traer un cambio a través de ti pero no tienes la paciencia de esperar que eso ocurra quieres rápido acelerar las cosas si esperas y no te desesperas si confías y no dudas entonces verás que serás una persona clave para lo que dios va a hacer serás una mujer renovada en dios una mujer preparada para bendecir una mujer preparada para traer el cambio dios te bendiga si esta palabra fue de bendición para tu vida te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales iglesia atros de dios en facebook en youtube en instagram también evangelista carlos barranco facebook youtube en instagram hay una palabra de bendición para ti